Hola a todos y a todas, mi nombre es María Fernández Ayala, yo soy Ingeniería en Informática graduada en la UNAH y actualmente me desempeño como docente en la materia de organización y arquitectura de computadores. Bueno, en esta oportunidad quiero contarles un poco mi experiencia a lo largo de la carrera. Yo inicialmente elegí la UNAH por una cuestión de cercanía y porque me permitía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Luego, una vez de entrar en la carrera, me di cuenta que tenía una muy buena decisión, tanto por el nivel académico de la UNAH como de sus docentes y por la calidez de la misma. La UNAH es una universidad muy inclusiva y cada vez que los alumnos tenemos algún inconveniente, siempre podemos encontrar algún grupo de estudiantes o algún compañero o algún docente que tenga la amabilidad de poder ayudarnos a resolver nuestras dudas. Por otro lado, quería contarles un poco sobre el perfil de los graduados. Van a poder salir teniendo bases sólidas en todas las ramas de la informática y van a poder trabajar tanto en actividades técnicas como de gestión y gerenciamiento. Cabe destacar que las ramas de la informática son muchas. Pueden trabajar tanto en base de datos como en redes, en sistemas operativos, en desarrollo del software, en seguridad informática. Por último, también mencionarles que pueden trabajar tanto en el ámbito público como en el privado como en el independiente. Nuestro título nos da un gran campo de aplicación, por lo cual ustedes pueden desarrollar infinita cantidad de actividades. También pueden dedicarse a la investigación, a la docencia, como es mi casa también. Así que las posibilidades laborales son infinitas para esta carrera. Así que los invito a que si quieren llevarla a cabo, les aseguro que no se van a arrepentir. Saludos. Saludos. Saludos.